Siempre tiene que haber algún puto pringado De verdad Siempre tiene que haber algún puto pringado Con lo bonito que iba a ser ese duelo, tío Quiero que me vea a tirarme la B Ahí está No, 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 no Para, para, para un momento Mira, mira, se tiró hasta el zanza Se tiró hasta el zanza, chaval Se tiró hasta el zanza Yo siempre gano Coño No entiendo, tío, por qué ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? La voy a jugar ¡No me toques los cojones! No tengo. Me voy a cargar este. Que asco. Se la clavo ahí. Siempre tiene que haber algún puto pringado, de verdad. Siempre tiene que haber algún puto pringado, tío. Con lo bonito que iba a ser ese duelo, tío. Con lo bonito que iba a ser ese duelo, tío. Pues nada, siempre tiene que haber el típico puto pringado, tío. ¡Ay, Dios! ¿Qué le vamos a hacer, tío? ¿Qué le vamos a hacer? Mítico Matalous Small Dick. Pues sí, tío. Pues sí, la verdad. No es suficiente pegarme con un tío de ocho niveles más que yo, que también tiene que venir aquí, mi puto abuelo, a tocarme los cojones. ¿Qué putos pringados? Espérate que no te vuelvan. Caperina, el puto subnormal que me mató antes. ¡Beludo imbécil! ¿Y qué coño hace aquí? ¡Ah, es que ahora están en premade! ¡Es que el Warrior llamó a su amigo! ¡Ah! ¡Vale! Esos son los dos retrasados mentales y huelen a caca, casi. Ah, pues no puedo matarlos. Si fuese cuarenta y pico me lo cargaba, delante de su amigo. Pero no. Pero no. ¿Me ha visto? Sí, sí, va a venir a por mí. Espera. Ya, ya, ya. ¿Vas a blinquear? ¿Sí? Espera un momento. Estoy muerto, creo. No tengo potis de imbis. ¡No! No tengo potis de imbis. Frojol de rango 1, probable. No, no, no. Es malísimo. Es que es malísimo. Es que es malísimo. El otro día en el curro me equivoqué y le dije a mi jefa que me fume un porro sin querer. Ahora me miran mal. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, pues por el mar te va a costar alcanzarme, crack. Venga. Corre por el mar con la montura del cielo. Corre por el mar con la montura del cielo. Sí, sí. Corre por el mar con la montura del cielo. Toma, gilipollas. Chupame el nabo. Corre por el mar con la montura del cielo, sí. Dale, dale. Dale, dale. No te preocupes. Prefiero morir ahogado. Prefiero morir ahogado. Me tiro hasta una poti para que veas lo que me importa. Prefiero morir ahogado antes de que me mates tú. Puto torzo de basura. Sí, sí. Vamos a andar lo mismo. En el agua vamos a andar lo mismo. Vamos a andar exactamente lo mismo. Hasta que yo me muera. No me importa, tranquilo. No me importa. Ce n'est pas problème. Tranquilo. Esto se acaba aquí. No te preocupes. 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 Moriré por mi propio pie. No por el tuyo. No por el tuyo. Vale. Podemos dar la vuelta a todo Azeroth. No hay ningún problema. Oh, 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 oh. Chicken. Ruffle. Le voy a aplaudir un poquito. Muy bien. Clap, clap. Muy bien, muy bien. Crack. Buen trabajo, clack. Oh, sí, blinquea, blinquea. Sí, venga, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale. No hay ningún problema, yo creo. No tiene maná, no tiene maná, no tiene maná, no tiene maná, no tiene maná. No tiene maná. No te caigas, no. Ay, ay. Vale. Vamos a meter un blinque ahora. Vamos a hacer bloque a la primera. Vale. Vale. Es que quiero tirarme de B y que me vea. Quiero que me vea tirarme de B. ¿Dónde está? Quiero que me vea tirarme la B. Ahí está. ¿Por qué no me deja hacerle barra a Rofl? ¿Por qué no me deja hacerle barra a Rofl? No me deja. ¿Por qué no me deja reírme de él? Fart. Voy a llegarle, voy a llegarle a sacar tanta distancia que te juro por Dios que me voy a tirar B mientras me ve. Mira, 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 mira. Toma, padre. Espera, espera, que le quiero dar otro, le quiero dar otro. No, 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 no. Para, 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 para un momento. Mira, mira, se tiró hasta el zanza. Se tiró hasta el zanza, chaval. Se tiró hasta el zanza. Que me chupé la polla, hombre. ¡Que me chupé la puta polla! ¡Yo siempre gano! ¡Coño! Me agarren el nabo. Asqueroso de mierda, huele a caca. ¡Huele a caca! Asqueroso de mierda, huele a caca.